Un caso ocurrido a finales de la década del 70 en México podría ser la clave para desentrañar este asunto. ¿Cuáles son los secretos que permanecen ocultos en el caso Puebla? En la madrugada del 29 de julio de 1977, un extraño objeto sobrevoló la Ciudad de México e impactó en la Sierra de Puebla. El material caído fue recuperado y analizado, revelando datos sorprendentes que permanecieron velados durante años. Cientos de testigos, imágenes grabadas en material fílmico, la presencia militar en la zona del incidente y el análisis de un objeto estrellado son los puntos fundamentales para establecer qué cayó en la Sierra de Puebla. El caso Puebla es un caso muy rico en todos los aspectos. Una historia fascinante con una grabación con infinidad de testigos y sobre todo que tuvo mucho seguimiento de los medios de comunicación mexicanos. Es de los pocos registros en el mundo que están grabados en 35 milímetros. ¿Algo sucedió? Sí, algo sucedió. ¿Algo cayó? Sí, algo cayó. ¿Algo diferente a lo conocido? Sí, algo diferente. Se supo de un impacto en la Sierra de Puebla, del cual al parecer rescataron algunos fragmentos. ¿Qué fue realmente lo que cruzó el cielo de México? ¿Qué vieron los testigos? Hacia las 6.55 de la mañana había aproximadamente unos 300 jóvenes haciendo cola para ingresar a hacer el examen para la Escuela Nacional de Educación Física. Casi todos estos jóvenes pudieron observar en el cielo unos objetos luminosos que cruzaron de sur a norte, dieron una vuelta y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Ese fue el primer reporte que se tiene. Estaba yo como a las 6 de la mañana haciendo ejercicio y de repente vi que gente estaba viendo para arriba y vi luces pasar, recuerdo muy bien, como con dirección hacia el estado de Puebla. Lo que dijeron, quienes los vieron, dijeron que eran como estrellas, pero estrellas que se movían, ¿verdad? Después de que se las viera en el centro de México de EFE, las luces continuaron su camino. Si bien hubo muchos testigos, un equipo de filmación tuvo un rol fundamental en el análisis del incidente. En ese momento se estaba grabando una película muy importante llamada Picardía Mexicana, dirigida por el ya fallecido Abel Salazar. Ellos estaban en una zona que se llama Villacuapa esperando el amanecer, porque así era el requerimiento de la toma. Pues tenían las cámaras preparadas, cuando el propio director vio que en el cielo se estaban desplazando unas esferas luminosas que dejaban un trazo, una estela. Y le pide a su camarógrafo, a Javier Cruz, que haga la toma de esos objetos. El camarógrafo enfocó al fenómeno y logró una toma de 30 segundos. Se ve claramente el paso de dos esferas y lo sorprendente es que una de ellas se adelanta. Es decir, no entran como que a la misma velocidad ni al mismo tiempo. Los objetos avanzaban manifestándose a la vista de todos, sumando testigos y aumentando la sorpresa de las autoridades y los medios de difusión. Estos reportes no solo fueron en la Ciudad de México, sino que también se generaron en otros estados de la República. Tal parece que estos objetos como que estuvieron recorriendo varias partes de la ciudad. Aquí el caso no termina. La trayectoria de este objeto siguió y fue visto por muchos campesinos de Puebla, del estado de Tlaxcala y de Veracruz. Y relatan prácticamente la misma historia, que el principal objeto era de forma ovoide, que iba dejando una especie de humo. Otros que como si dejara chispas en su trayectoria. Como técnico en aviación puedo contar que personal de la Torre Mexicana de Aviación, que estaba trabajando a esa hora, observaron los mismos objetos que cruzaron de sur a norte. Dieron un giro sobre la zona del aeropuerto y se dirigieron hacia la zona de los volcanes. Se reporta por parte del torrero de Siguatanejo el avistamiento también de objetos voladores no identificados. Tras mantener en vilo a las autoridades, la prensa y los expertos aeronáuticos, el objeto se estrelló en medio de la sierra de Puebla, en un punto prácticamente inaccesible. A las horas siguientes hay el rumor de que uno de esos objetos se estrelló o cayó. Y empiezan a llegar los reportes del estado de Puebla, de que habían visto algo que había caído sobre la sierra de Puebla. Las crónicas periodísticas dicen que en un radio de unos 120 kilómetros cuadrados se escuchó un tremendo impacto. ¿Qué se estrelló en Puebla? ¿Se trató de un objeto inteligente? ¿Qué actitud tomaron las autoridades mexicanas en este asunto? Se le dio orden a un regimiento mecanizado del ejército mexicano que llegara a la zona para buscar el supuesto objeto que había caído. Me da a entender que el gobierno mexicano sabía que algo que no era basura espacial había caído en la sierra de Puebla. Los periódicos enviaron a los corresponsales a buscar, entre comillas, un supuesto objeto que había caído. Comenzó en ese momento una carrera contra el tiempo, buscando recuperar los restos del objeto para analizarlo y establecer de qué se trataba. La aparición de pruebas era decisiva para resolver el incidente. ¿Qué ocurrió verdaderamente en la sierra de Puebla y quiénes y para qué intervinieron en esa zona? ¿Qué reveló el análisis de la pieza hallada en el lugar? Muchos de los avistamientos que ocurren en la región terminaron con objetos que se estrellaron en el planeta Tierra. La recuperación de los restos es una manera de establecer si se trató o no de un fenómeno natural. Sin embargo, la mayor parte de las historias de impactos aparecen rodeadas de inusuales movimientos de agencias de inteligencia, de la NASA y de militares, causando enormes sospechas en la población y en los investigadores. ¿A dónde se llevan las piezas recuperadas? ¿Por qué no se revelan los resultados de las investigaciones? ¿Qué hay detrás de las historias de ovnis estrellados? En México ha habido una serie de estrellamientos ovnis. En mis investigaciones que he realizado sobre los ovnis que se han estrellado en México, en periódicos de los años 50 aparecían los nombres de los generales, de los coroneles, de personal de tropa, que participaban en las recuperaciones de esos objetos voladores no identificados, caídos, y posteriormente ya no se volvió a dar cabida a nombres de militares en periódicos. Ha habido accidentes en Bolivia, en Argentina, en América Central, México, Europa, en varios lugares, y Estados Unidos siempre intervino. ¿Son reales las denuncias de los testigos que mencionan la presencia del ejército estadounidense y de la NASA? Muchas veces, para variar, la NASA pasará, se lanzará en picada y confiscará cualquier tipo de material que se haya reunido, en este caso, OVNI, con la promesa de que cuando este material se ha investigado a fondo, luego se compartirá con cualquier gobierno o agencia que trata los fenómenos localizados. Lamentablemente, esto nunca sucede. Hay inmunidad diplomática para esas operaciones que se realizan, ¿no? Son acuerdos también secretos, corresponde a la defensa, sobre todo en cuestiones militares. Y no tenemos idea exacta de a dónde va esta información. Cuando es llevada a los Estados Unidos, cualquier material que se recogió por estas personas, nunca lo vuelven a ver de nuevo. Todo simplemente desaparece en un agujero negro. Esto va a alguna parte. ¿A dónde va? Nadie lo sabe. Durante años, los militares han sido capaces de guardar secretos tan grandes como el desarrollo de la bomba atómica. ¿Pero son capaces de ocultar que hemos sido visitados? ¿Esta es la razón que explica los extraños movimientos que rodean esas historias? ¿Qué se oculta detrás de estos incidentes? ¿Por qué la NASA parece relacionada con estos hechos? En la madrugada del 29 de julio de 1977, la Ciudad de México amanecería con uno de los incidentes OVNI más asombrosos de su historia. Los resultados del análisis del objeto estrellado permitirán hallar la respuesta a lo que vieron cientos de testigos. Dos extrañas luces surcando el cielo. Un fenómeno registrado por una cámara de cine y visto por pilotos. La rápida cobertura de los medios, el impacto de estas luces en medio de la Sierra de Puebla en un punto inaccesible y la sospechosa presencia del ejército que rápidamente habría tomado cartas en el asunto. ¿Por qué más de 30 años después aún no existe una explicación definitiva a lo ocurrido en Puebla? ¿Qué nuevas evidencias existen sobre el objeto? ¿Qué reveló el análisis de la pieza recuperada? En indagaciones que tuve en la aviación nacional, tuve acceso a unas fotografías de una expedición que se hizo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil buscando el objeto volador no identificado. Muchos periodistas se encontraron a brigadas del ejército patrullando, buscando. Algún periodista reseña que alguna área la acordonaron, que el ejército no dejaba pasar. Hay personas de los poblados cercanos que vieron tres helicópteros sobrevolar la zona. El tipo Bell 205 de la Fuerza Aérea Mexicana, que inclusive tenemos la fotografía de los helicópteros. Hubo ciertas personas vestidas de blanco, aparentemente de alguna agencia oficial estadounidense, norteamericana, buscando ese objeto que había caído. ¿Existe algún motivo esperable que justifique el despliegue militar que se realizó para encontrar los restos del material impactado? ¿El objeto estrellado pudo ser parte de un satélite o un meteorito? Los escépticos mandaron una carta al NORAD, que es el Comando Estratégico del Espacio de los Estados Unidos, y curiosamente al día siguiente les respondieron a los escépticos. En esta carta les dicen que es parte del Cosmos 929. En 1977, el mundo vivía bajo la amenaza constante de la Guerra Fría. ¿Podría explicarse todo el incidente debido a la caída de un satélite ruso llamado Cosmos 929? ¿Es por eso que hubo militares en la región o se trató realmente de un OVNI? Efectivamente sí existía ese satélite que se había hablado, sin embargo ese satélite había tenido otro destino. El Cosmos 929 cayó un año después en el Océano Índico. De tal manera que no fue un satélite, no fue un avión militar tampoco el que se pudo haber estrellado, porque el testimonio de la filmación es totalmente gráfico, de que aparentemente no era ningún objeto conocido. Si no fue un satélite, ¿qué pudo ser el objeto que todos vieron caer? En la actualidad, todavía se desconoce si las misiones oficiales en la zona tuvieron algún tipo de éxito en la búsqueda y recuperación del objeto estrellado. Sin embargo, los investigadores lograron dar un común trozo de metal que fue analizado y terminó reavivando la polémica alrededor del caso Puebla. Los investigadores Chavarría y Latapí se dirigen hacia la zona, hacen un recorrido por toda la sierra, aproximadamente dura un mes. Reciben una carta del poblado Jopala, en el cual afirman que allí cayó un objeto. Al llegar a la zona de Jopala, estos dos investigadores encuentran un pedazo de metal. ¿Cuál era la composición del objeto recuperado? ¿Pudo tratarse de una aleación extraterrestre? La investigación sobre la composición del material recolectado arrojó resultados concluyentes. Se llega a la conclusión de que es un metal altamente puro en diferentes elementos. El análisis del fragmento de metal reveló que éste estaba compuesto por carbono, magnesio, silicio y cromo. Una aleación que si bien requiere de mucho calor para su fundición, es conocida. Yo no diría que si algo viene del espacio exterior, va a tener algún elemento químico que no conocemos. Lo encuentro muy difícil, porque los elementos con los cuales está construido el universo, se crearon en el Big Bang simultáneamente. Ya están, ya fueron hechos. Lo que sí podría esperar es que no el elemento, sino que algún compuesto nuevo para nosotros, pudiera proporcionar propiedades químicas, físicas, mecánicas, que seguramente no los hemos inventado nosotros. La composición del metal recogido en Puebla no coincide con ninguna especificación de fabricación de acero. En España se fabrica una fórmula aproximada. Esta aleación es resistente a la tensión y se lo usa para hacer resortes. Los metalurgistas que lo analizaron afirmaron que era la primera vez que veían este material en forma de lámina y lo llamaron una pieza rara para un uso raro. Y en caso de laminarlo, podría ser usado para fabricar tanques de alta presión. Las investigaciones no pueden corroborar que se haya tratado de un satélite ni de un meteoro, pero tampoco confirman que se trate de un objeto extraterrestre. Creo que a la fecha no sabemos qué cayó en Puebla. Algo cayó, eso no hay duda. Hay infinidad de testimonios de pobladores de la serranía, de gente que estuvo aquí en la Ciudad de México, en varios estados. A tantos años de haber sucedido eso, pues estoy convencido de lo que cayó en la serra de Puebla fue un objeto volador no identificado. ¿Qué se oculta detrás del caso Puebla? Algo desconocido que no pudo ser corroborado públicamente. Sí, seguramente, pudo haber sido corroborado por las agencias gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos. Porque sabemos que cualquier objeto que caiga, los radares de las agencias externas, en menos de dos horas están en cualquier parte del territorio nacional. Porque hay una comunicación directa de gobierno a gobierno y algún batallón cercano de los mexicanos que estén en el punto de referencia están en cuestión de minutos. El incidente conocido como el caso Puebla permanece lleno de misterio alrededor de qué fue lo que realmente se estrelló en la mañana del 29 de julio de 1977 y en el que hubo cientos de testigos. Sin embargo, algo parece quedar claro. Si bien no se ha podido establecer que se haya tratado efectivamente de un ovni, tampoco se puede descartar esa hipótesis. En América Latina existen varios casos de caídas de objetos que desaparecieron inmediatamente después de estrellarse.